bien ya santa padre a la dios gloria por señor pon tu mano sobre esta casa la vertebra loco mierda micho mierda perro mierda perro mierda perro mierda perro mierda perro mierda ahí mismo tal vez la brisa como están aquí, todo se está moviendo, todo vuela, parece que ya está desapareciendo ya, parece que ya están moviendo menos fuerza, pero ya está con más fuerza el tornado.